Música Semejante falta de cultura tiene usted amigo Así que con gusto lo voy a ilustrar Por favor ponga mucha atención ¿Ok? Ojo con esto que te voy a decir compadre ¿Por qué la diferencia de tornamesas con accionamiento por correo y accionamiento por motor directo? En el ámbito del audio profesional necesitamos tornamesas robustas Buenas, que aguanten mucho rato Muchas horas de trabajo, muchas horas de uso Tornamesas peor en el mundo del DJ La emblemática Technics 1200 MK2 Las tornamesas con motor directo Traen esa función muy robustas, muy completas Aptas para ese propósito con el famoso pitch Ajustes adicionales, anti-stocking, contrapeso Todo lo que te imagines, todo lo que sabes de la tornamesa Technics También un dato importante es la aguja ¿Cómo accedemos a nuestra aguja? ¿Cómo cambiamos nuestra aguja? La tornamesa Technics tiene un portacartucho que se quita y se pone fácilmente Las tornamesas estudiófilas no No tienen la manera tan fácil de quitar y poner una pastilla, una aguja Todo es con herramienta de precisión, una herramienta pequeña para poder hacer ese cambio No es tan rápido como una Technics Es allí un montón de diferencias más, amigos ¿La han sabido implementar en equipos audiófilos? Sí, claro que sí Por su robustez y por su construcción Que es muy buena Pero, yéndonos más hacia el tema de la audiófilia, hijo Ahí es donde cambia la cosa En el cual no queremos señales parásitas que entren a la reproducción del disco A la aguja y al disco Que es lo que hace una tornamesa de señalamiento por banda Aislar, separar más el motor hacia un lado Separar más los componentes para que quede una reproducción limpia Que sea accionada por una banda Para ayudar a ese manejo y esa precisión del motor De las revoluciones Tiene mucho que ver Y sobre todo la estética Hablando de implementar una Technics en un sistema audiófilo En muchos sistemas luce Y en otros sistemas no tanto Por lo cual, Máquitos tiene su tipo de tornamesas Para que luzcan con sus equipos Así que mucho cuidado, hijo Mejor es preguntar ¿Por qué una tornamesa diferente a la otra? Y con gusto te respondemos Así que, espero que te haya dado información Y... Salud